Corre los 180 días dados por el gobierno estadounidense para que más de 320.000 venezolanos puedan registrarse en el Programa de Protección Temporal, o TPS, aprobado en marzo de este año. De acuerdo a los parámetros establecidos con este alivio migratorio, todos los que ingresaron antes del 9 de marzo de 2021 son elegibles. Sin embargo, recientemente surgió la duda de qué sucede con los ciudadanos venezolanos que ingresaron con un pasaporte de otro país. El hecho de tener doble nacionalidad no impide que una persona pueda aplicar al TPS. Lo importante es que tenga nacionalidad venezolana y que mantenga residencia continua al momento de haber hecho su aplicación. De acuerdo con un informe de la OEA, debido a las dificultades para obtener un pasaporte en Venezuela, el 50% de los migrantes o no tienen un documento de identidad o el que tienen está próximo a vencerse, por lo que es común ver ciudadanos venezolanos que han entrado a Estados Unidos con otra nacionalidad. En el caso del TPS, deberán dar explicaciones adicionales a las autoridades migratorias, quienes decidirán si definitivamente el solicitante no tiene un vínculo fuerte con otro país diferente a Venezuela. De acuerdo a expertos en asuntos migratorios, desde hace apenas dos meses que se abrió el registro para el TPS, se reportan denuncias de personas que, viviendo aún en Venezuela, han sido víctimas de estafadores. Y buscan grupos muy vulnerables, jóvenes, madres solas, personas con la tercera edad, y les dicen mira tu paquete, te hacemos el paquete de TPS, llegas hasta la frontera y ahí te presentas con esta documentación que te las llevas listas. Eso es falso, eso no opera de esa forma, ya tenemos varios casos. Al ser Estados Unidos uno de los países que reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, este cuerpo diplomático abrió una plataforma de información que hasta el momento ha atendido a más de 40.000 personas. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.